El Ministerio de Economía, Industria y Comercio dio a conocer las fechas y lugares donde llegará la Expo Pyme Oficial 2023. Se realizará en diferentes partes del territorio nacional y la intención es que llegue del 12 al 14 de mayo a Pérez Celedón. La feria llega a su décima edición con el fin de ser un espacio de encuentro, exposición, venta, contacto comercial, generando las condiciones para el fortalecimiento de los negocios de pymes y emprendedores, para las actividades que vuelven a las regiones se contará con la participación de aproximadamente 50 pymes por zona, representantes del sector productivo, gobiernos locales y diversas fuerzas productivas. La actividad a cargo del MEI cuenta con el apoyo de aliados estratégicos conformados por instituciones públicas, la academia y el sector empresarial, como son el Instituto Nacional de Aprendizaje, los Ministerios de Cultura y Juventud, Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Agricultura y Ganadería, el Instituto Costarricense de Turismo, así como empresas privadas y la Cámara de Industrias de Costa Rica.